Dice, haré de ti una nación grande Y cierra diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y el Señor me habló una cosa que no tiene que ver específicamente con la familia Pero si para que vea el peso que tiene la bendición familiar sobre cada uno Y el Señor me dijo, querés tener una nación grande Y haré de ti una nación grande Querés vivir en una gran nación, querés que tu país sea transformado Querés que Argentina sea cambiada O que ahí del país en el que me estás mirando sea transformado Para que haya una nación grande Tienen que estar las familias bendecidas Cuando alguien quiere destruir un país Desmorone, destruya, degrade las familias Y va a ver como todo lo demás se cae Pero dijo, voy a hacer de ti una nación grande Porque voy a bendecir las familias Y yo tomo no solamente familias bendecidas Sino que las familias bajo la bendición de Dios Vamos a edificar una nación grande en este lugar Y vamos a ver transformaciones poderosas del cielo Sobre nosotros Lo declaro en el nombre de Jesucristo El plan de Dios son familias bendecidas Para ser una nación grande Y para que tengamos una bendición grande en nuestros hogares Las familias bendecidas cumplen el propósito de Dios Me sorprende como ya en los inicios de la fe Abraham, Isaac y Jacob Dios le habla a Jacob Y le dice Hijo, será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti y en tu simiente Hay un propósito de extenderse exitosamente en lo que sea Extender nuestra familia Extender el ministerio Extender la empresa, los negocios Extender es crecer Y dice ¿Cómo vas a hacer eso? Serán benditas en ti Todas las naciones de la tierra Esa promesa activa que el propósito familiar se cumpla El propósito personal de cada uno Y el propósito de las familias se cumpla Ahora uno dice Pero esa promesa se la dio Abraham ¿Por qué ahora la agarra Jacob? Porque la promesa que Dios da Le dio a Abraham Era para ser heredada Y entonces de Abraham pasó a Isaac De Isaac pasó a Jacob Y Dios mismo se la repite De Jacob pasó a los demás Y de Abraham por la fe También pasó a usted y a su descendencia Quiero decirle Que cuando nosotros bendecimos nuestras familias Y las liberamos de maldición Lo que estamos haciendo es abrir las puertas Para que se cumpla el propósito de Dios En tu vida, en tu casa Para que se cumpla el propósito de Dios En ellos Y el gran plan de Dios Orquestado como una sinfónica preciosa Permita que cada uno alcance el propósito de Dios No vamos a dejar que el Señor Que el diablo desarme lo que el Señor preparó Para nuestros hogares y para nuestras casas No vamos a dejar que el diablo Entre a atormentar a nuestros niños Y a degradarles lo que Dios enseñó en los cielos Sino que vamos a creer Que nuestra casa es un lugar seguro Donde hay vida No hay muerte ni aborto En nuestras casas hay vida Y hay vida y hay un plan de Dios Y la bendición del cielo cae Porque en nuestras casas Caminamos de acuerdo a la palabra Y la Biblia dice Que cuando alguien camina de acuerdo a la palabra Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Familias bendecidas Lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!